Hey que tal, aquí de nuevo con su Meldo García En esta ocasión voy a explicarles por ahí un corrido que se llama Gente Corriente, por ahí es de 4 de oro Me lo estuvieron pidiendo mucho a ustedes ahí en los comentarios Espero y les sirva este tutorial Si es la primera vez que estás por aquí en este canal Te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones Y en los comentarios me puedes ir dejando De que otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo En un siguiente tutorial Bueno, vamos a comenzar Este corrido está muy muy sencillito Simplemente vamos a ocupar Tres tonos, vamos a ocupar Este que va a ser un La sostenido menor Este que va a ser un Re sostenido menor Y este que va a ser un Fa 7 En esta posición Y el rasgueo que vamos a utilizar Va a ser de la siguiente manera Va a ser bajo primario Dos para abajo, bajo secundario Dos para abajo Muy sencillito Bajo primario Dos para abajo Bajo secundario Dos para abajo Cuando tenemos el acorde Por ejemplo en este caso Para hacer bajeo Cuando tenemos cejilla Vamos a ocupar estos Lo vamos a cubrir Y con estos lo vamos a bajear Vamos a cubrir estas tres Con nuestro dedo índice Y vamos a bajear con nuestro dedo anular Luego aquí pues hace Abajeamos aquí en cinco y seis Quinta y sexta, perdón Bueno, la canción empezaría más o menos así Les voy a cantar un pasito Para que vean cómo son los movimientos Y a lo mejor ahorita les explico Unos bajeos que pueden hacer No sé cómo empezar Lo que les tengo preparado Muchas humillaciones Las que yo ya he pasado La gente doble cara Yo siempre me la he topado Aparenta ser otros Cuando los tienes a un lado Es un corrido Es un corrido que lo vamos a estar cantando Como que Un poquito cortados Los rasgueos Hay que hacerlos Y empezamos por ejemplo Puede ser Este bajeo Lo hacemos El bajeo secundario Y hacemos los bajeos De la cuarta cuerda Del traste seis, siete y ocho Y empiezan a cantar No sé cómo empezar Lo que les tengo preparado Muchas humillaciones Para ir al Al re sostenido menor Podemos pasar así De atrás hacia adelante Del traste Este Ocho Al traste seis En la quinta cuerda Y caemos al re sostenido menor Y el otro acorde Por ejemplo el fa siete Lo vamos a utilizar simplemente Para cerrar el verso Este Después de cantar varios versos Que nada más vamos a utilizar Estos dos Por ejemplo dice Que tristes son las cosas Cuando confías en la gente Y luego te das cuenta Que es curaje Siente corriente Que te conveniente Pueden hacer lo que quieren Pero aquí se la pelan Siempre he sido inteligente En las partes donde vamos a utilizar Y al otro final También del De los otros Después de cantar varios versos Utilizamos otra vez este fa siete Pero casi toda la canción Vamos a utilizar nada más Esta progresión Que les mostré ahorita Que es el La sostenido menor Y el re sostenido menor Y el re sostenido menor Es todo lo que tiene la canción Espero y les haya servido este tutorial Para que en los comentarios Me dejen que otra canción No estaré que estuviéramos subiendo Saludos amigo Aldo García Gracias por ver el video Gracias por ver el video